Ha salido muy bien, mejor de lo que esperábamos. Como vos verás, la gente ha respondido el 100%, tanto los participantes como los profes. Muy lindo, la verdad. Ha sido algo inesperado, porque al principio no estaban viniendo la gente, de repente han llegado, pero se ha llenado el gimnasio completamente. Muchos de ellos hicieron su aporte, ¿no? Sí, la mayoría han traído en carácter de entrada, digamos, para tomar. ¿Donación, digamos? Sí, la donación. Lo que pasa es que nosotros en vez de pagar una clase, hay gente que también ha dejado pagado, como pagar una clase. No tenían para el pañal, no quieren ir a comprar. Bueno, te dicen, mira, te dejo tanto. Así que eso se compra los pañales y se agrega a lo que han dejado acá. Y otra gente ha traído, han traído una familia, han dejado un bolsón de pañales, pero no se han quedado a participar. La idea es colaborar, digamos. Eso es lo que yo le comentaba en principio, antes del evento, que la gente puede dejar y si quiere participar, participa, si no por cuestión de trabajo, de otro entretiempo que tiene, bueno, no se queda. Pero bien, ya se dio 95% gente de acá del gimnasio, que frecuenta acá, que ya nos conocen. Por eso yo les decía que vienen profes reconocidos y profes nuevos siempre traemos. Bueno, ¿cuándo van a hacer las donaciones hacia el hospital? Bueno, está programado, hoy hacemos el recuento para hacer bien como corresponde en un acta lo que se ha recibido y lo que se va a llevar, quienes han participado. Se hace el recuento de todo y calculamos que mañana al mediodía, mediodía o después de 12, que nos acompañe el agradecimiento infinitamente al señor Carlos Rosso, porque ha sido el que nos ha ayudado por el lado del agasajo a los profes. Ya que vienen gratis, por lo menos un buen recibimiento. Es lo que nosotros, digamos, ya nace por parte nuestra, es lo menos que podemos hacer, brindarle una atención, un refrigerio a ellos. Y bueno, siempre ha sido ya, es como costumbre, ellos vienen y después del evento, uno le hace un refrigerio. Bueno, en este caso nos ha ayudado por intermedio del señor Carlos Rosso, nos ha ayudado también en el municipio. Así que el agradecimiento es infinito para ellos, porque sea como sea, están. Están y nos apoyan, confían. Así que gracias a ellos, gracias a la gente que ha venido, que estaban entusiasmados, cuatro horas de gimnasia continua. Gracias. Gracias. Gracias.